Bueno, 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 son las 12, 12 hora México, pensábamos que iba a llegar a las 11 hora México la agenda, pero resulta y resalta que pues no llegó, no llegó a las 12 hora México, si no pues llegó, llegó a las 11, perdón, si no pues llegó a las 12, ya llegó a las 12, el de C anda bien trabao, el de C anda bien trabao, bueno, ahí vemos la agendita chat, ahí vemos la agendita semanal, ¿qué opinan de ahí? Vienen puños a huevo, claro, vienen puños, pero no vienen los puños de dragón, que es lo que pide la gente, que esperemos que para la próxima, ya que llegó pues el hiperlibro, en otra región mire que llegó el skin del hiperlibro y llegaron los puños de dragón, que son del mismo color y bueno, esperemos que para nuestra región lleguen de la misma manoeuvre, ojalá que sí chat, ojalá que sí, hay que tener fe, hay que tener fe, a ver, vamos a poner por acá la agendita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero bueno, que hay de nuevo chat, que hay de nuevo en la agenda semanal, que hay de nuevo, que hay de nuevo, vemos para el día miércoles, que tenemos ruleta de descuentos, con la llegada de este paquete skin, que es un skin, que la verdad como que no sé, que les parece el skin, les gusta o no les gusta, ruleta de descuentos, bueno, llegará en este evento, que ahorita se los pongo por acá en pantalla rápidamente, es un evento, pues como bien lo dice, donde podemos conseguir variadas cosas en descuento, pero bueno, está fea, dice, lo único que me gustaron son los puños, sí, los puñitos están buenos, los puñitos están buenos, están algo buenas, pero bueno, vamos a ponerla por acá, el evento para que lo ven, para que miren, para que miren cómo funciona el eventito, pero bueno, aquí vemos el evento de descuentos, ruleta de descuentos, como vemos en pantalla, aquí en la parte derecha, hay diferentes porcientos que puedes estar marcando, y así dale giros a la ruleta de descuentos, te la puedes conseguir con hasta el 40, tal vez, o sea, con el 90% de descuentos, si no estoy mal, dependiendo el porciento que te caiga, ¿verdad? Pero bueno, es muy sencillo el evento, y el skin también está muy sencillo, tampoco está tan llamativo, cracks, pero bueno, ahí va a llegar este skin, y así es como es el evento de ruleta de descuentos, dice, Garena se quedó sin ideas, ahorita, los puños ya salieron, ¿verdad? Esos puños de caos sí llegaron en, en este mismo mes, si no estoy mal, en este mismo mes, sí, exacto, en este mismo mes, bueno, en este mismo mes, llegaron estos puños por el evento de KO, algo así se llamaba el evento, y llegaron con este paquete de skin, creo que los puños solamente yo los tengo, el skin no lo conseguí, los puños ustedes se los muestran si quieren verlos, estaban algo buenos, pero el skin no lo tengo, pero también en la esquina lo vemos en pantalla, no sé, cracks, pero bueno, como bien te comento, para el día viernes tenemos recarga del nuevo hiperlibro por un diamante, llega el nuevo hiperlibro, como bien te comento, lo más seguro y lo más confirmado que para esta semana que viene, esté llegando, esté llegando el skin del hiperlibro, de este eventito del hiperlibro, y llegue con los puños dragón, esperemos que los puños dragón también esté llegando con este, pues, hiperlibro, en otra región, como bien te comento, estuvieron llegando de esta manera, aquí vemos en pantallita, vamos a ponérselos por acá rápidamente, a ver, Juan, pero pantalla, bueno, como vemos aquí en pantalla, de esta manera estuvieron llegando, y bueno, en esta región estuvo llegando este skin, que es parte del hiperlibro, y también llegaría con estos puños, con los en pantalla, que son los puños dragón, que la verdad están muy muy buenos, el diseño que tiene, están más que interesantes, chat, pero bueno, y bueno, para el día viernes también tenemos, déjenme quitar eso por acá, rápido, para el día viernes también tenemos, ruleta maya, con la llegada de este emote, evento en ruleta maya, tú sabes, y si el evento, y si, y si, para el día sábado, tenemos torre KO, los puños moraditos, la verdad que están muy buenos, son unos de los puños, bueno, son mis puños favoritos, son unos de mis puños favoritos, que los tengo por acá, que esto se los muestro aquí en pantallita rápidamente, a ver, blue stack, aquí está, vamos a ponérselos por acá, a ver, dónde estaban los puños, chat, estaban en armas, ¿no?, armas, armitos por aquí, dejen que cargue solamente, pero los puños, comento, comento, están, eh, están buenos, están buenos, eh, no me digas que no va a cargar, chat, no me digas que no va a cargar, pero bueno, los puños cabos están buenos, están buenos, eh, dice, ese skin está, está mal quemada, ¿cómo a cuál?, qué asco de garena, dice por acá, ojito, ojito, joder, no va a cargar, eh, no va a cargar, cuando quiero que cargue, no carga, algo de feo, algo de feo, ahorita esperamos a ver qué carga, a ver si carga, pero bueno, ¿en qué llegará en el evento de torre KO?, en el mismo evento que llegó por primera vez, con ese paquete de skin, y con los puños, ahorita vamos a ver el eventito, si no lo conoces, para que lo mire, chat, para que lo mires, torre KO, por ahí, fire, así se llamaba el evento, es en torre de tokens, si no lo conoces, ahorita se los pongo, acá en pantallita, rápidamente, chat, a ver, aquí está, y le ponemos aquí, a que carga acá rápido, ahorita les muestro los puños, un poquito más a detalle, eh, aquí, aquí estamos, aquí tenemos, aquí tenemos, este es el evento de torre KO, típico evento de torre de tokens, donde podemos conseguir, pues, variados premios, que la verdad están pedorros, los únicos premios llamativos, son los puños, y, pues, es el paquete de skin, ¿verdad? Bueno, bien, vemos ahí, hay un giro que te viene costando 19 diamantes, 5 giros te vienen costando 79, el paquete de skin va a llegar en el toque número 5, los puños KO llegarán en la bolsa de premios, como siempre, y es común que llegan todos los puños, así, va a terminar llegando, pues, esos épicos puños, y ese épico paquete de skin, que no me carga la parte de los puños acá en el juego, WTF, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, pero bueno, así es, así es como llegarían los puños KO, y también el paquete de skin de KO, ¿verdad? Bueno, en otras, en otras novedades, para el día martes, para el día martes, tenemos, también tenemos este eventito, que es el Super Ruleta Maravilla, Super Ruleta Maravilla, con la llegada de este paquete de skin, eh, vamos a ver el evento, no entiendo porque no carga, no entiendo, me caga eso, la neta, me caga, brother, Super Ruleta Maravilla, creo que ha llegado este evento, si no estoy mal, Super Ruleta Maravilla, sí, ya llegó a este evento, llegaría con este paquete de skin, que es un skin, creo que ya llegó hace rato, o no ha llegado a este skin nunca, ahí me corrigió por el, por los comentarios, pero no sé, bueno, ah, es en este evento, es un evento sencillo también, eh, este evento puedes conseguir tu premio mayor con tan solo nueve diamantes, con tan solo nueve diamantes o dos diamantes, creo que antes antes se consiguió un skin con tan solo dos diamantes, eh, así que es un evento sencillo, re sencillo, sencillísimo, brother, aquí vemos el eventito, y así es como va a estar llegando ese paquete de skin, vemos, ahí vemos que te dan diferentes porcentos de descuento, te puede dar el 74% de descuento al costo de nueve diamantes, el giro de nueve diamantes, y te bajan hasta dos diamantes, como es en pantalla, bueno, sencillo el evento, sencillo el evento, con dos diamantes te puedes conseguir el premio mayor de una manera muy, muy sencilla, chat, muy, muy sencilla, la verdad que está muy, muy bueno ese eventito, pero bueno, ahora sí ya me salieron por acá, vamos a ver los puños rápido para que los merren, ya me salió por acá esto, aquí, aquí están los puños, estos son los puños de KO, chat, ahí vemos un poquito el sonido, escuchen el sonido, si les gusta el sonido, no es un sonido tan feo, está bueno, está bueno, está bueno, el sonido no está tan feo, el color la verdad que me gusta, el color morado está insanity, pero bueno, no es un sonido tan feo, la verdad que están muy buenos los puños, esta es la geneta de semana, chat, espero que les haya gustado y encantado, que les parece, díganme ahí en los comentarios, díganme ahí en el chat, si les gusta o no les gusta, nos vemos para un siguiente video, bye bye, yo le doy, no sé, un 6, un 6, chat, un 6, un 6, un 6, sí, 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 Si, si, si.